Bien, ahora vamos a hablar acerca de la sección proyectos Mis proyectos Es una sección bastante simpática Tenemos un titular, una imagen con bordes redondeados Un texto, una descripción y un botón Puedes apreciar como tenemos Cada uno de estos elementos está dentro de un bloque Un elemento o un proyecto Por fila, tal como lo ves justo ahora Vamos a ampliar esto Porque es importante que veamos Cómo se visualiza este sitio Cómo queda en tamaños mayores de pantalla Aumentamos Y en el contexto MD ya no se muestra uno por fila Si no se muestran dos Así que teniendo en cuenta esto Vamos planificando, vamos conceptualizando Cuál va a ser la mejor forma de codificar todo esto Aumentamos esto Para empezar puedes apreciar Mira cómo el titular no cambia Está centrado en todos los tamaños Así que esto nos dice más o menos Qué es lo que vamos a hacer Pero sí cambia este sistema de columnas Ahora ya no son dos Sino que cuando estamos en los 990 Es decir, el contexto LG ya son cuatro columnas por fila Y como puedes apreciar Mira, acá los bloques están alineados a la izquierda O el texto está alineado a la izquierda Pero cuando estamos en pantallas mayores Todo se alinea de manera... Todo se centra, ¿no? Así que teniendo en cuenta esto Vamos a empezar a codificar ¿De acuerdo? Bien, vamos a quitar los espaciados Vamos a quitar los espaciados que tenemos por acá Ya que genera un código algo confuso, ¿no? Listo Colocamos una etiqueta section Y le asignamos como clase La que mejor describa esta sección En este caso creo que el nombre correcto Para mí es proyectos ¿De acuerdo? Luego podemos... Mira, el encabezado podemos insertarlo dentro del sistema de columnas Pero esto se hace cuando el encabezado va a variar Pues tal vez su alineación O tal vez la disposición que va a ocupar, ¿no? Puede ser que queramos que el encabezado ocupe No sé, cuatro columnas, cinco columnas O esté alineado a la izquierda o a la derecha Pero cuando el encabezado Lo único que hace es un texto Que está centrado en todos los contextos Pues simplemente se crea Se lo aline utilizando las etiquetas de alineación Que Bustrad nos proporciona En este caso simplemente voy a hacer lo siguiente A ver Voy a colocar un container Colocamos una etiqueta Una clase container Y luego vamos a colocar nuestra etiqueta En este caso una etiqueta h1 Y voy a asignarle el texto mis proyectos Ahí están mis proyectos Y listo Hecho esto vamos a crear nuestro sistema de columnas Recuerda que lo primero que vamos a hacer Es crear la estructura de código Eso es importante Colocamos row para iniciar la fila Ahora vamos a colocar nuestra primera columna Inicialmente estos bloques Se muestran Cada proyecto en una sola fila De acuerdo Es decir, cada columna ocupa los dos espacios disponibles Es por eso que coloco col-12 Y se acabó el asunto De acuerdo Ahora dentro vamos a implementar El componente car Que aún no lo hemos visto El componente car Nos permite hacer estas cosas Mira Ingresamos a la documentación de bootstrap En este caso siempre asegúrate de usar Pues la última versión de la documentación Ahora mismo es la 4.1 Pero probablemente en unos meses Bootstrap se está actualizando constantemente Tendremos versiones obviamente mayores La 4.2, 4.3 Pero siempre asegúrate de usar la última O leer la última versión de la documentación Buscamos donde estás Component Y acá buscamos Dónde estás Car Ahí está Y acá puedes leerte toda la documentación Es un componente que nos permite Crear este tipo de diseños De acuerdo Este tipo de cajas Con una imagen Un titular Un texto descriptivo Y un botón Pero podemos crear estructuras más complejas Mira Podemos crear este tipo de estructuras Podemos crear este tipo de estructuras Podemos crear este tipo de estructuras También interesantes Como puedes apreciarlo Podemos integrar componentes De listas dentro de estas De este tipo de diseños Tal como lo estás viendo Justo acá Además podríamos crear un botón O utilizar el componente Collapse Para crear un botón Y hacer que este elemento Se colapse Y se expanda Para que muestre este tipo de contenido Acá tienes una gran cantidad de información Pero lo que nosotros vamos a hacer Es simplemente utilizar La forma más básica De este componente Necesitamos esta estructura Para crear esta ficha De acuerdo Así que vamos a copiar Este bloque de información Lo copiamos Y nos dirigimos A nuestra columna Acá tenemos la columna Vamos por acá A ver ¿Dónde está? Vamos por aquí Y vamos a pegar Este bloque de información Vamos a quitar el atributo Style Porque no nos interesa De acuerdo Porque acá se está definiendo Una anchura Pero ahora la anchura Va a ser definida Por la columna De acuerdo Ahora nos dice Que tenemos que insertar Una imagen Usando el atributo SRC Para la etiqueta IMG Ya las imágenes Nosotros las tenemos acá ¿No? Tengo la imagen Proyecto 1.png Voy a copiar esta imagen Vamos a ir por acá Y colocamos la ruta Image Barra ¿Dónde estás? Barra Proyecto 1.png ¿No? ¿Dónde estás? Borramos esto Y acá coloco Como un texto alternativo Proyecto 1 El texto alternativo Tú ya sabes que No es un texto Que se va a mostrar O que van a mostrar Los navegadores Cuando la imagen Por alguna razón No se cargue Hecho esto Guardamos Y tenemos La siguiente sección El cual es Un típico La clase Carbody Acá vamos a colocar Lo que encontramos Aquí Proyecto 1 Así que voy a copiar Este texto Proyecto 1 Y vamos a pegarlo Por acá Proyecto 1 Reemplazamos El texto Car Car ¿No? Ahora tenemos Otro texto Esto vamos a reemplazarlo Por un lore Simplemente Por un texto lore Un texto de relleno Guardamos Y tenemos Un botón Este botón Va a ser reemplazado Por el texto Ver proyecto Ver proyecto Nada del otro mundo ¿No? Guardamos Y veamos lo que Hasta aquí Obtenemos Pero vamos a verlo En la vista Móvil Reducimos Y acá está Mira mis proyectos Y acá tenemos Este bloque Información ¿No? Hasta aquí Todo bien Mira como la imagen Se visualiza correctamente Pero ocurre algo Mira Si nosotros vemos Nuestro sitio Internet Explorer La versión 10 U11 Podemos encontrar Mira este fallo Que Internet Tiene para visualizar Esta imagen Mira Como cuando reducimos La imagen Como se realiza una Se quita la proporción ¿No? La imagen se muestra Desproporcionada Para corregir esto Bootstrap Ha implementado Una clase O te dice Que implementes La clase Siguiente En la etiqueta IMG Coloca un espacio Y asígnale La clase H-100 ¿De acuerdo? Guardamos Actualizamos Y este problema Se soluciona ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos Nuestro card Nuestra primera ficha A ver A ver Chequeamos A ver Acá podemos apreciar Que hay varias etiquetas DIV Y esto acá Me da un ataque Me da epilepsia Cuando veo muchas etiquetas DIV Así que vamos a cambiar algo Porque tenemos una etiqueta DIV Otra etiqueta DIV Otra etiqueta DIV Cuatro etiquetas DIV Dios mío Así que podríamos modificar Cambiar esto ¿No? Por ejemplo Podríamos cambiar Las columnas En lugar que utilicen Una etiqueta DIV Que utilicen Una etiqueta Article Por ejemplo ¿De acuerdo? Article Article Quitamos esto Y ya está Guardamos Y una etiqueta Article Ya tú sabes que son etiquetas Semánticas Dentro de una etiqueta Article Tiene que haber contenido De valor Y pues es justamente Lo que hay dentro De acá No estamos mostrando Nuestros proyectos Así que es perfectamente Válido Para empezar Vamos a quitar O vamos a comentar Estos bordes Que nosotros hemos creado Para las columnas Para que no se muestren De esta manera ¿No? Vamos a reducir esto Vamos a actualizar Y ahí tenemos Nuestro bloque ¿De acuerdo? Ahora a ver Según nuestro diseño Tenemos ¿Cuánto? Uno, dos, tres, cuatro Bloques ¿De acuerdo? Así que vamos a duplicar Este sistema de columnas Desde Article Hasta el cierre De Article ¿De acuerdo? Uno, dos Llevan tres Y cuatro Ya tenemos cuatro bloques Ahora Tenemos este primer bloque Ahora tenemos El segundo bloque Y a este segundo bloque Vamos a cambiarle Proyecto dos Y acá Proyecto dos En el atributo Alt ¿No? ¿Qué más? Si en el título Proyecto dos Y nada más Vamos al tercer bloque Y le decimos Que acá use la imagen Proyecto tres Y que el atributo LT sea Proyecto tres ¿Dónde estás? Proyecto tres Y acá Proyecto tres Como título ¿No? Finalmente Acá hacemos lo mismo Cuatro Esto es bastante sencillo No tienes que tener Ningún tipo de problemas Para esto Proyecto cuatro Estamos copiando Y reemplazando texto Vamos a ver nuestro diseño Y tenemos aquí Miren Mis proyectos Ahí está Este no es nuestro diseño ¿No? Acá lo tenemos Proyectos Proyecto uno Proyecto dos Proyecto tres Y proyecto cuatro Bastante simpático ¿No? Ahí está Ahora Hecha la estructura Vamos a empezar A cambiar la apariencia De esto Vamos a empezar a optimizarlo Podemos apreciar Para empezar Si vemos nuestro diseño final Que acá en esta sección Hay un espaciado mayor ¿No? En la parte superior Y también en la parte En la parte inferior Como puedes apreciar Y esto lo hacemos Utilizando las etiquetas O las clases de espaciado Vamos por acá Vamos a nuestro ¿Dónde estás? Vamos a la sección Proyectos Y le asignamos Un padding superior E inferior De cuatro Para crear Este espaciado Y ahí está Un espaciado Mucho mayor ¿No? Ahora Este titular Vamos a cambiar La apariencia De este elemento Le asignamos una clase Yo creo A ver Que con un display Con un display A ver Un display de cuatro Estaría bastante simpático Ahí está Un display cuatro Y este elemento Está en negrita Así que vamos a asignarle La clase Que permite hacer esto Font ways Guión Walls Guardamos Y ahí está Este elemento está alineado A la izquierda Y acá lo tenemos centrado Así que vamos a asignarle Un text ¿Dónde estás? A ver ¿Qué pasó? Le asignamos Un text center Text guión Center Y se acabó el asunto Ya lo tenemos Centrado perfectamente ¿No? Pero podemos apreciar Que acá hay un detalle Acá está el texto Y podemos ver Que mira Hay un espaciado Por aquí ¿No? Entonces podríamos aplicarle Un padding button O un margin button Hace lo mismo Así que a ver Yo le asigno No sé Un padding Un padding button ¿De cuánto? A ver De tres De un valor de tres Ahí está Aunque Si acá En la parte superior Hay cuatro Porque le hemos asignado A ver A este elemento Un padding Un padding superior De cuatro Entonces Acá hay cuatro Y acá podríamos asignarle cuatro Para que haya cierta simetría ¿No? A ver Cuatro Y ya está idéntico ¿No? Acá hay cuatro Y acá hay cuatro ¿De acuerdo? ¿Qué tal va quedando el texto? Pues sí Está quedando bastante Bastante simpático ¿Qué más? Creo que nada más A ver Bajamos por aquí Bajamos por aquí Y tenemos este bloque Está totalmente alineado A la izquierda Y acá también lo tenemos Totalmente alineado A la izquierda A ver Vamos a compararlo A ver Tenemos este bloque De acá Cuando aumentamos Las medidas Podemos apreciar ¿Qué? A ver Vamos a ver ¿Cómo es el contexto? A ver No sé cuál es el contexto A ver Vamos a presionar Clic derecho Inspeccionar Para analizar este comportamiento Aumentamos un poco esto Damos un clic En este botón de acá Y podemos ver ahora Lo siguiente Vamos a analizarlo Con más detalles ¿De acuerdo? Acá está Mis proyectos Aumentamos Estamos en los 792 Estamos en los 792 Seguimos aumentando Y en los Bueno En el contexto MD En los 768 Cambia dos columnas Pero podemos apreciar algo Mira Acá está alineado A la izquierda Todo el texto Todo el contenido Y acá El contenido está centrado ¿De acuerdo? ¿De cómo alineamos O cómo centramos El contenido En el contexto MD Y pues contextos superiores Pues sencillo A ver Bueno Tú sabes que cuando codificamos Un sitio Hay muchas formas Correctas De hacer las cosas En este caso Podríamos A ver No sé A ver Podríamos hacer lo siguiente Es cosa de razonar un poco Podríamos asignar Un text center A cada una de las columnas Pero como queremos Que la alineación Sea para todos los elementos Entonces El text center Se lo asignamos A la fila Text Center En el caso Que por ejemplo Hayan filas O hayan columnas En donde la alineación Sea a la izquierda Este a la derecha Este a la izquierda Este a la derecha Entonces la alineación Podríamos colocarla Directo en cada una De las columnas Pero como queremos Que todas las columnas Se centren Entonces le colocamos Un text center Pero esto va a hacer Que se centre De los tamaños Más pequeños Como vemos justo ahora ¿No? Y nosotros no lo queremos así Porque los tamaños pequeños Está alineado a la izquierda Entonces voy a colocar Un text MD Guión center Es decir Hey Texto Centrate Pero en el contexto MD Y ahora Si es que nosotros Podemos apreciar Como el texto Está alineado A la izquierda Por defecto Pero cuando entremos En el contexto MD Que son los 768 Inspeccionar Ahí está A los 768 Mira como el texto Se centra ¿De acuerdo? Entonces ya me vas Entendiendo Más o menos Lo que estoy tratando De decirte ¿No? No Encontré ¿Qué es lo que estoy tratando? A la izquierda